Bueno, ha hablado Kylian Mbappé y Alkelaifi, una presentación ante los medios donde contaron algunos detalles, no mucho sobre la extensión del contrato por tres años y después el jugador ha dado una entrevista a Le Parisien donde ha dejado algunas cositas más claras. La diferencia más importante de lo que dijo en conferencia de prensa y lo que le dijo a Le Parisien es que en este último y cuando le preguntaron por la demostración de los jugadores del Real Madrid en redes sociales acerca de lo que significaba el madridismo, Mbappé simplemente dijo que hay que ser muy inteligente para darse cuenta que eso viene de arriba. Después algunas certezas y muchas dudas que me quedan a mí y que estaré esperando en el futuro para ver qué más hay atrás de todo esto, además de la decisión de Mbappé de seguir jugando en el club en el cual jugaba y representarlo a nivel internacional en la Champions. A ver, admite que ha hablado con Macron y que Macron es alguien con el que habla de fútbol y de alguna forma todo lo que hablábamos de la presión política que sufría Mbappé, que era confirmado con esas conversaciones con el presidente de Francia. También ha hablado acerca de su liga, de defender su liga. Al-Khelafi, ante la pregunta sobre el comunicado y la amenaza de Tebas de denunciar por el fair play financiero al Paris Saint-Germain, dice que tiene probablemente miedo la liga de no ser lo mismo que antes y ver cómo la Ligue 1 está creciendo. La realidad es que a mí me parece que están tratando de defender un proyecto que yo todavía no lo veo. Cuando Mbappé dice, sí, en el verano me quería ir, pero ahora las cosas cambiaron. El proyecto cambió. Me parece que tiene que ver más en su insistencia con el proyecto país, con estar en mi país, con mi país. Por una cuestión que tiene que ver más con el gobierno que con lo deportivo. ¿Cuál puede ser el proyecto deportivo que le haga cambiar a Mbappé la oportunidad de ir al Real Madrid por quedarse en el Paris Saint-Germain? ¿Cuál es el proyecto deportivo que le hace seguir creyendo que puede ser más importante en la Ligue 1 que yendo a competir en el Real Madrid en la Liga? Porque después la Champions es la Champions y a lo mejor la gana, pero repito lo que yo le decía en estos días. Ganar la Champions, si bien es sumamente difícil, al final de cuentas se ha transformado en una cuestión de siete partidos. La primera parte de la Champions es una fase de grupos donde los grandes avanzan siempre o casi siempre y después hay que jugar siete partidos y el que los gana es campeón. Entonces no le veo el proyecto deportivo como para encontrar en Mbappé y el Paris Saint-Germain un escenario de crecimiento. Si a mí me dijeran que el Paris Saint-Germain está del otro lado y no del de la UEFA, digo bueno, deben estar muy confiados en la Superliga y el proyecto deportivo del Paris Saint-Germain es la Superliga y asociarse con los equipos más grandes del mundo y generar un campeonato paralelo y después poder estar de acuerdo o no, pero veo cuál es el proyecto. Ahora cuando Mbappé se queda dice que no es una cuestión de dinero, al que la UEFA no quiere contar cuánto dinero le pagan y ni cómo ha sido el arreglo, ha dicho que no van a revelar cuáles son los números ni las cifras del contrato ni de lo que le han pagado para que se quede. Entonces me cuesta entender cuál es el proyecto. A ver, la Liga no la va a hacer mejor Mbappé. No va a lograr que el resto de los equipos tengan mayor poder económico, que inviertan más, que lleven mayor cantidad de figuras, mejores jugadores. De hecho, lo que ha pasado en los últimos años es todo lo contrario. La Liga ha tenido problemas con las televisoras que transmitían sus partidos y en los últimos años ha perdido muchísimo dinero de ingresos de derechos de televisión con respecto a los que venía generando en los años anteriores. O sea, no es que va para arriba y que el Lyon, el Marseille y todo el resto de los equipos pueden salir a comprar jugadores y hacer una liga mejor, sino que todo lo contrario, parecen estar debilitándose. La UEFA está al lado del PSG, entonces el proyecto conjunto es la Champions League. Ya les dije lo que pienso de la Champions League. Enorme torneo, sensacional torneo. Soy un amante de la Champions League, mejor que nadie. Pero como proyecto de jugador, me parece que le queda corto a Mbappé si únicamente concentra su desarrollo de figura internacional como jugador del PSG para esos siete partidos de la Champions, de la fase de eliminación directa. Porque después, seamos honestos, y yo se lo decía el otro día, en el día a día, los partidos del PSG quedan escondidos atrás de cuántos partidos que hay más interesantes en el mundo, más allá de que el PSG tenga a Neymar, Messi y a Mbappé. Y después cuando llega la hora de la verdad, de la Champions, en la fase de grupos, también quedan escondidos atrás de cuando juega el Real Madrid, el Liverpool, el Manchester United, el Barcelona, equipos que tienen otra trayectoria, otra cantidad de hinchas en el mundo, la Juve, el Inter, el Milan. Entonces no le veo, no le encuentro la parte del proyecto. Me gustaría, y me voy a quedar esperando y muy atento, sorprenderme. Yo me imagino que atrás de esto tiene que haber alguna otra cosa como para decir, valió la pena quedarme por esto. Porque por más que sea la suma de dinero que sea, a mí no me cierra que Mbappé se quede simple y únicamente por el proyecto de competir en la Ligue 1. Porque al final de cuentas, la puede ganar o no, la puede ganar por 30 puntos de diferencia o no, pero no le cambia mucho en su carrera, ni lo pone en otro nivel de exposición como para transformarse en el máximo ícono mundial del fútbol, que tiene todo el talento para hacerlo. Probablemente Mbappé es hoy ya el mejor jugador del mundo y seguramente, o casi con seguridad, lo va a hacer en las próximas temporadas. El tema es que, ¿cuánta gente se va a enterar? ¿A dónde va a estar Mbappé a nivel público para contarle a la gente y para que la gente lo vea como el mejor jugador del mundo? Si muy probablemente se va a quedar escondido en una liga que tiene menos trascendencia a nivel internacional que las otras y que le da menos imagen a nivel internacional que otras. Por eso, más allá de lo que ha contado hoy del proyecto, del país, de quedarse en París, de no decirle que no al Real Madrid, sino que lo que hizo fue decirle que sí a su país y a su proyecto, no logro entender qué cambió del verano a hoy. Él dice que no tiene injerencia en el técnico, en el director deportivo y en los jugadores. Ojalá sea así, porque, como él mismo dice, él no tiene por qué saber de todo eso y en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días, meses, años, porque no logro entender qué ha cambiado del verano acá, cuando el mismo Mbappé dice que en el verano se quería ir y ahora hay un proyecto distinto que lo hace entusiasmarse y quedarse en su país y en el París en el Germán. Como no lo conozco, me quedaré acá esperando. Mientras tanto, digo que no lo veo a ese proyecto que no me parece ni de cerca ni por casualidad que la Liga esté ni siquiera mirando de cerca a la Liga y que no creo que pase por ahí. No van a poder hacer crecer la Liga lo suficientemente rápido como para que Mbappé sea una estrella en una Liga de grandes estrellas y de grandes equipos de repercusión internacional. Eso no va a pasar en el plazo corto. Entonces, mientras tanto, me voy a quedar esperando a ver que digan cuál es el proyecto. Por ahora, felicitaciones a Mbappé, al París en Germán que se queda con su jugador. Seguramente van a seguir haciendo grandes cosas y seguramente van a pelear la Champions el año que viene. Habrá que ver qué pasa ahora con técnico y el resto del plantel y de los jugadores porque se viene una transformación importante en el PSG.